Vamos a tener pasaje a la intervención del expresidente Evo Morales quien se reunió con los candidatos y los presidentes de las organizaciones sociales en Santa Cruz, donde estuvo también Pedro García y Adriana Salvatierra hicieron mucho daño a la economía boliviana, a la economía cruceña a la gente más humilde que pagaba el día de día escuchen que me he querido candidato a los más intereses el 7 de marzo con el rostro del pueblo le daremos una estufa que nos piquita, vende patria y ganar un movimiento socialismo aquí está nuestro candidato, con condición, para el cabal, para el cabal, para el cabal, para el cabal desde aquella época, y seguimos siendo dominados ganando por la cabal espanola, sigo también por la cabal de los piscos estamos, somos esclavos de la corrupción, la inmoralidad y la pobreza estamos atravesando una crisis llevadora y siempre fuimos engañados por esos factos, progresas por esos mentirosos que abandonan y se enriquecen de la política a costas de quitarle los recursos al pueblo cruceño y ahora ver el cabal más policía somos mentidos aquí en Santa Cruz en la sierra que, que Camacho y Murillo hicieron un golpe de estado a nuestro hermano ex presidente Evo Morales Alma y que nuestro hermano Evo dio la vida como dijo daremos también a los siguientes de salvo por nuestros recursos por nuestros niños mujeres y ancianos y aquí está nuestra mamá propia Alma sigo de la relación del pueblo cruceño esta es la bandera de los policiados hay más de la queza chapacos y carmas mi madre 7 de marzo vamos a votar el niño Ebeca Mario Flores por arriba y la granza de la tierra vamos muchas gracias es un papá para los hermanos ahora es la oportunidad de escuchar las palabras del autismo presidente del instrumento político Márcio C.C. ¡Hermano Mómez! ¡Adiós! ¡Hermano Mómez! 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 ¡Gracias! Saludos a los candidatos, al gobernador Bernardo Lagio, y luego Pedro. Espero que aquí acompañar la madrana Adriana Zapatierna para la alcaldesa. Y a todos los candidatos, los de Javes, hombres y mujeres, a Sabrina de Pantanicales. Un saludo a todos los miembros sociales. ¡Gracias! 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 Hermanas y hermanos, Santa Cruz es el departamento de integración. Santa Cruz es la cinta hacia el morir. Si no se puede depender del salón de las ruedas de Santa Cruz, y viceversa de la vida empresarial, integrada para nuestra querida comida. ¡Señora! Santa Cruz es nuestro pueblo, trabajador, pero también es un empresario, pequeño, millón, grande, creativo, bucante. ¡Señora! Santa Cruz, generalmente de crisis para el Estado. ¡Señora! Una ciudad que cuando es tan importante para el movimiento socialista, instrumento político para la soberanía del pueblo, como la danza de la ciudad. ¡Soy sobre todo en Lima! ¡Casi todo en Lima! ¡Pas todo uno, todo en Lima! ¡Calento mucho con problemas de salud! ¡Muy tarde en el freguero de la calle! ¡Papá! ¡Muy interesante! ¡Que de verdad, de siete, que más, el artículo que viene, igualmente va a demostrar en la familia que el mundo, que el más inteligente, el más inteligente, la primera vuelta política en la historia de Madrid. ¡Gracias! 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 del pueblo es la nacionalización y defender la nacionalización de donde viene la privatización viene el fondo internacional viene el sector los grandes y grandes grupos para rodar cuando recuperamos nacionalizamos empezó a cambiar la situación económica del país aquí no va a haber nada es y 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